La última entrega de una de las franquicias más icónicas de Ubisoft está a la vuelta de la esquina y desde Arejugones hemos vuelto a tener la oportunidad de probar una vez más Assassin's Creed Valhalla. Dos años han pasado desde aquella aventura en Assassin's Creed Odyssey, donde nos narraban las aventuras de Alexios y Cassandra durante la Guerra del Peloponeso. Ahora los jugadores tendremos la oportunidad de viajar hasta la Edad Dorada del Pueblo Vikingo. Y a través de estas impresiones os vamos a contar nuestra experiencia con el título, al cual Ubisoft nos permitió jugar durante unas 6 horas aproximadamente. Poco a poco vamos revelando todos los secretos que esconde Assassin's Creed Valhalla, como su sistema de combate, las diferentes y variadas actividades que podremos realizar y gran parte de la narrativa que encierra su historia. Esta vez nos ponemos en la piel de Eivor, aventurado en alcanzar la gloria de la era de la invasión de Inglaterra durante el siglo IX. Como ya sabéis, en Assassin's Creed Valhalla disponemos de un único protagonista, aunque este puede ser escogido tanto en hombre como en mujer. En esta demo, el foco principal de la historia se centraba en Lestershire, una de las regiones de Inglaterra que se encuentra dentro del vasto mapa del título. Además, en Valhalla visitaremos también Noruega. No obstante, hay que comentar que durante la sesión no tuvimos ocasión de acceder a dicha región. Así pues, el clan liderado por Eivor comienza a sentarse en Inglaterra, motivado por establecerse en sus reinos y llevar la gloria a su pueblo. Durante las horas que pudimos jugar a este título, pudimos conocer varios de sus personajes más carismáticos, así como sus personalidades y formas de actuar. Los vikingos se relacionan con grandes reyes de Inglaterra tanto para lo bueno como para lo malo, y en los diálogos de este título vuelven las diferentes posibilidades para escoger nuestra forma de proceder, siendo una forma de transmitir nuestro propio razonamiento al protagonista del juego. Un protagonista del cual, como ya hemos comentado antes, podremos escoger el sexo. Aunque existe una nueva opción para permitir que sea el propio Animus el que escoja por nosotros, dejando este pequeño detalle al azar. El mundo de Assassin's Creed Valhalla se siente más vivo que nunca, y es que en esta entrega tendremos la oportunidad de realizar un gran número de actividades recreativas, además de obtener pequeñas experiencias independientes del arco narrativo principal y que son contadas por algunas de las personas que nos encontraremos por su mapeado. Acciones tales como pescar, cazar, beber en tabernas, jugar a los dados o resolver puzzles enfocados en el entorno del juego serán el día a día de nuestra aventura en Assassin's Creed Valhalla. Y la satisfacción además de recorrer este mundo ya sea a pie, a caballo o a embarco, sigue estando tan presente como en entregas anteriores. Sin embargo, como con cada nueva entrega, se esperan novedades de todo tipo y en lo referente al nivel visual, donde más se nota el especial mimo que ha recibido esta obra se encuentra en sus escenarios, en un entorno que en lo personal nos ha parecido el más atractivo de cualquier capítulo de la franquicia hasta la fecha. La paleta de colores en los que los verdes, los marrones, naranjas y amarillos son los principales protagonistas nos van a dejar estampas realmente bellas y atractivas en los que vamos a deleitarnos mientras recorremos esta preciosa y antigua Inglaterra. Como es lógico, también habrá novedades a nivel jugable y una de las nuevas mecánicas más llamativas de Valhalla es la de poder mejorar nuestro asentamiento mediante la construcción de nuevos edificios. Un detalle que ya se ha podido ver en otras entregas, pero que ahora va en Valhalla un paso más allá. Para ello, eso sí, será necesario recolectar materiales y una de las mejores formas de poder hacerlo son los asaltos. Bastará consoplar aire en nuestro cuerno mientras estamos en una zona accesible para asaltar, provocando que un gran grupo de vikingos se una a nosotros para conquistar dicha zona. Asaltar un pequeño pueblo que de nada tiene la culpa nos va a generar, a buen seguro, cierto remordimiento. Pero eso sí, conseguiremos recursos necesarios para la mejora de nuestro asentamiento. Un añadido bastante interesante y que se siente realmente fresco. Pero si hablamos de sus mecánicas, no podemos opiar una de las más importantes en toda entrega de la saga, el combate. Los vikingos en batalla eran implacables y en los combates cuerpo a cuerpo muy peligrosos y salvajes. En este sentido, a Ubisoft no le ha temblado el pulso a la hora de representar la brutalidad de dichos enfrentamientos, donde las amputaciones de diferentes miembros es una constante. El árbol de habilidades, además, para nuestro personaje es realmente amplio y siempre podremos resetear una habilidad en concreto y añadirla a otra que nos interese, puede que un poco más. Además, a la hora de combatir a la larga distancia mediante arcos o cualquier arma que requiera de apuntado, veremos resaltar las zonas débiles del enemigo. Si alguna de las zonas corporales de nuestro enemigo está señalada en rojo, será hora de asistarle un flechazo para causar daño crítico. En este sentido, Assassin's Creed Valhalla cuenta con una buena variedad de recursos para que el combate sea lo más divertido posible. A pesar de ello, no podemos obviar que el hecho de enlazar golpes podría mejorar, siendo la sensación general en este apartado algo tosca. La fluidez en el combate queda restringida por el movimiento del personaje y a veces resulta difícil que nos salga un combate bonito de ver sin algún que otro encontronazo. Los enfrentamientos contra jefes finales serán otro de los grandes protagonistas y con cada uno de ellos tendremos que utilizar una táctica específica para derribarlos con eficacia. Además, también tendremos la oportunidad de encontrarnos algunos de ellos de manera aleatoria por el mapa, dándole un toque de sorpresa a nuestro recorrido por Inglaterra y Noruega. Y ya que hablamos de recorrer el mapa, os comentamos que en Assassin's Creed Valhalla podremos acceder a múltiples zonas de su mapa mediante barcos, con una tripulación que podremos modificar a nuestro gusto. De esta manera podremos crear vikingos y modificar su apariencia para que nos apoyen en nuestra aventura. En definitiva, nos hemos quedado con muchísimas ganas de seguir jugando a Assassin's Creed Valhalla. Su atractiva ambientación, la brutalidad de sus combates o sus entornos y parajes sensacionales son algunos de los factores que más nos han llamado la atención en esta nueva entrega sin olvidarnos, además, de esos nuevos y atractivos añadidos como mejorar nuestro asentamiento o la posibilidad de asaltar ciertas zonas con ayuda de nuestros aliados. Añadidos realmente interesantes que por lo que hemos probado hasta ahora funcionan todo lo bien que deberían. Todas estas experiencias irán acompañadas además de una trama argumental que promete y mucho, aunque eso sí, si realmente está a la altura o no de lo que se espera de una nueva entrega en Assassin's Creed, lo desvelaremos en el análisis que ya estamos realizando.